Hola, bienvenidos. El día de hoy tocaremos dos temas muy importantes, los gastos del fin de año y los ingresos en este mes de diciembre. Mi nombre es Tania Mamani. Mi nombre es Sharon Sevilla y a continuación comenzaremos con nuestra invitación. Muchos de nosotros como trabajadores dependientes no sabemos cómo calcular nuestros ingresos en este mes de diciembre. Por lo cual, en el horario de ejemplo, tomando a la persona Maribel Bejesada, quien labora en la empresa privada Coeste y Sociedad Non, la cual empezaron el de enero del presente año. Su sueldo vendría a ser 1.500 soles, su asignación familiar 75 soles. La asignación familiar se saque de la siguiente manera, viene a ser el 10% de la remuneración mínima vital vigente, que en nuestra actualidad son 750 soles. Por lo tanto, vendría a ser no los 75 soles correspondientes. Luego a esto, vendría la remuneración total, que es los 1.500 más los 75 soles, dando un total de 1.575. A esto, se le hace el descuento del seguro prisionario de la ONP, equivale al 13% de la remuneración total, dando así 204.75 soles. El neto a pagar, vendría a ser los 1.575 menos el descuento por la ONP, 204.75, dando un total de 1.370.25. A esto, se le agrega el salud, el 9%, que equivale al 141.75. El salud es un aporte que el empleador otorga al trabajador. Cabe recalcar que en este mes de diciembre recibimos las ratificaciones por Navidad, lo cual se saca de la siguiente manera. De la remuneración total, que es 1.575, lo dividimos entre 6 y lo multiplicamos por 6, se haría un total de 1.575. Pero, ¿por qué 6 meses? Porque se computa los 6 meses, ya sea de julio a diciembre, para este caso de las ratificaciones por Navidad, o si es ratificaciones por julio, de enero a julio. Luego de esto, las bonificaciones extraordinarias, que equivalen al 9% de la remuneración total, saliendo 141.75 soles. Todo esto se debe a la vigente ley número 3033.4, que exonera a la ratificación del 13% de la ONP y el 9% de salud, siendo un ingreso extra para el trabajador. Por lo tanto, los ingresos en el mes de diciembre de esta trabajadora, vendría a ser el neutro a pagar, 1.370.25, más la ratificación, 1.575, y más la bonificación extraordinaria, 141.75, dando un total de 3.087. A continuación, se explicarán algunos tips que le ayudarán a administrar los ingresos que ha recibido en este mes. Los gastos de fin de año suelen ser uno de los temas que generan mayor preocupación entre las personas, ya que debes optimizar e intentar realizar lo planeado. Bajo este contexto, elabore algunos tips que te ayudarán a optimizar tus finanzas personales. Tip número 1. Tener un presupuesto. Antes de realizar cualquier gasto, debes dividir el dinero en dos. Por un lado, el dinero que voy a pagar, y por otro lado, el dinero que voy a gastar. Haciendo esta separación, tendré un ahorro mental en el cual me ayudarán a saber lo que se debe y lo que no se debe hacer con el dinero. Tip número 2. Utilizar métodos de pago que te permitan tener un control sobre tus gastos. A veces, tener un medio de pago en el cual te permita realizar gastos excesivos es una tentación para el cliente. Pero para esto tenemos una solución. Tener un medio de pago en el cual deposites el dinero que tú tienes. En eso te ayudará a controlar tus gastos. Tip número 3. Priorizar los gastos más importantes. En muchas ocasiones, terminamos el año con muchas deudas. Pero en este mes de diciembre recibimos una gratificación en la cual puede ser destinada para cubrir nuestras deudas. Esperamos que estos tips sean de mucha ayuda para ustedes. No olvidarse tener un presupuesto, métodos de pago y priorizar los gastos más importantes. Y que en la forma en que hemos calculado sus ingresos extras, les haya también servido de mucha ayuda. Acuérdense que este ingreso hay que hacerlo invertir y también ahorrar. Muchas gracias. 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 Gracias.